hola 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 mi gente que ve mis vídeos miren que aquí voy a preparar después de tantos años de no comerme un guisado de semilla de calabaza fresquecita que sabe tan rico yo no sé si muchos lo preparan me imagino que sí pero cada persona tiene su modo de guisar sus comidas verdad que seamos este hispanos no todos tenemos el mismo modo de preparación de hacer una comida por ejemplo miren yo estoy sacando la semilla de calabaza miren está la semilla de la calabaza que partimos que mi esposo las fue a traer hoy apenas las partió ya partió una porque queremos hacer esta comidita y aparte queremos comer la calabaza también de sus aparte que nos vamos a aprovechar la calabaza está recién cortada hoy la voy a traer mi esposo miren que él está afuera ahí ahí anda afuera él este yo le estoy sacando la semilla porque de esta semilla voy a prepararme un guisadito que nosotros le decimos caldo de calabaza en lugar de comernos un caldo de pollo un caldo de res de carne de res vamos a hacer un caldo de semilla de calabaza que es esta miren vamos a aprovechar la semillita nueva miren que semillas tan grandes miren aquí miren bien grandes las semillas gracias a dios esto ahora va a ser mi guisado que yo la voy a hacer ahora mismo ya la que saque no grabe todo porque esto tiene su toma su tiempo tenemos que escoger que sea pura semilla pura semilla que no que no lleve basura porque vienen muchas que no son como si fueran semillas miren por ejemplo esta es como si fuera semilla pero no es porque ya no se llenó la pepita de la semilla ya no se llenó entonces esto ya es basura esto no la voy a echar nada más estamos echando lo que es la pura semilla 100% semilla buena ya la acabé de quitar ya mi esposo se la lleva para allá porque la va a cortar para a limpiar y a cortar para hacer la calabacita esto fue lo que les saque miren una sola calabaza nada más no fueron muchas fue solamente una pero miren que cantidad de semillas me dio y pura semilla grande grande y bien llena está esta semilla bien este va a ser nuestro alimento del día de hoy gracias a dios después de tantos años voy a comer esta rica comida otra vez a mí me encanta me encanta me encanta mi esposo también ahi van a ver como yo lo voy a alisar esto no se tiene que lavar este es el sabor que le va a dar la comida la semillita su todo lo que trae este le va a dar el sabor no se tiene que lavar la semilla está limpia porque la acabamos de sacar de la calabacita si la calabaza adentro viene la pesita entonces ya la voy a poner a hervir para que ustedes vean miren aquí la voy a poner aquí ahí va a estar hirviendo vamos a prepararla a prender la estufa vamos a ponerle su salisita vamos a ponerle su salisita vamos a ponerle su salisita poquita para que no sea salada es mejor simple y no salada de simple se puede arreglar pero si se pasa de sal ahí se llenó ya no se puede ni comer por lo salado así es que va a tener su proceso de guisar ok se le puede poner mucha agua porque tiene que hervir y se tiene que quedar bien cocinita la semilla yo voy a tener que ponerle mas agua porque asi no mas no porque va a hervir y se va a consumir el agua y se supone que tiene que quedar el caldo y se supone que tiene que quedar el caldo porque de ahí vamos a comer caldocito no tiene que ser seco no van a ver el final a ver yo se los voy a mostrar miren ya le voy a poner el chile este es chile guajillo este guajillo este yo les digo este chile este como se llama ay no me acuerdo el nombre son de los pequeñitos serrano serrano les digo chile serrano miren estos son diferentes estos son los picocitos estos son los que le dan sabor picocito como a mi me gusta picoso le estoy poniendo un poquito de picoso miren esto es un poquito le estoy poniendo comino y ajo nada mas ya la cebolla le puse un poquito de cebolla esta cociendo asi ahi junto con la semilla ya te voy a molar el chile ya vamos a molar el chile vamos a ponerla en la licuadora para que se muela miren ya esta la licuadora ya esta la licuadora y lo vamos a moler un poquito inhala desculpando y lo voy a moler y lo voy a moler 등 ok los Ya lo molí, ahora se lo voy a agregar aquí, para ver como quiere el epicoso. Me agrego un poquito de agua aquí, miren voy a agregar otro poquito con el chile, y va a quedar deliciosa esta comida, deliciosa, pero bien deliciosa, miren, la semilla está bien cocidita, miren cocidita, cocidita, miren, bien suavecita, ya está, ya nomás le va a agarrar el sabor con el chile y ya, está riquísimo, le vamos a poner cilantro también. Miren, ya está apurado, ya casi está, ya nomás le falta el cilantro para que le dé un gran sabor, voy a ponerle el cilantro, ya está acá miren, este le va a dar el sabor más delicioso esta comida. Un caldo de semilla, comida 100% orgánica, gracias a Dios, vamos a comer una rica comida a mi esposa, mi esposo y yo, miren, este cilantro le va a dar un sabor bien riquísimo, miren, va a seguir bien de acá, miren, 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 acá está la semilla, ay no, qué delicia de comida, para los que no sepan, no saben, que pensarán que esto es algo que no sabe rico, sabe delicioso. algún día hagan la prueba y van a ver, raro será el que no le guste, rara la persona será que no le guste este sabor, es algo bien sencillo, ustedes vieron, no es gran cosa lo que se hace, vamos a comer con unas tortillitas recién hechecitas por mí, aquí les estoy mostrando son las últimas, porque no les pude mostrar todas, pero para que vean cómo vamos a comer esta rica comida, esta, miren, 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 bien cociditas, miren, ya las tengo aquí, ya aquí va a salir la otra, y ya vamos a comer, qué delicia mi esposo y yo comen, vamos a comer el día de hoy, ojalá les guste este video, que les voy a compartir, para si alguien se anime a preparar este, este, esta comidita es sencilla, no es gran guisado, verdad, no es un guisado como otros, que yo veo, que ponen de todo, muchas cosas, le ponen muchos condimentos, no es algo sencillito, yo se los quise mostrar por si alguien no lo sabía, pero si ya lo sabían, y ya lo han probado, ya han hecho esta comida, que a mí me encanta que después de tantos años lo vuelvo a comer ahora, qué bueno, felicidades, Dios me los bendiga a todos, ojalá les agrade esto, y si lo hacen y les gusta, pues más mejor todavía, bendiciones, bendiciones, cuídense, cuídense, adiós, 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 mi esposo, miren, deleitando su comidita, ¿está rico, mi amor? Sí, chila, semilla, caldazo, calabaza, con tortillas calientitas, ¿verdad, mi amor? Mira, calientitas, recién hechecitas, mi esposo se está agasajando con su caldito de calabaza que le hice, que se la preparé, mira, se puede comer una por una también, yo me gusta comérmela una por una, o así, sopeando, sopeando así como mi esposo, miren, así también me gusta, sopeando con la tortilla, enséñale cómo se sopea con la tortilla, miren, así, mmm, qué caldo tan sabroso, miren, las tortillas recién, sí, recién este, este, cosechadita, y las tortillitas calientes, miren, cómo no va a estar rica esta comida, deliciosa, bueno, no les digo adiós, sino hasta pronto, próximo video, hasta el próximo video, gracias por ver nuestros videos, porque mi esposo y yo es el que lo hacemos, porque siempre lo grabo él, porque él es el que hace los trabajos, y yo lo grabo, miren, ahorita está saboreando la comida que yo hice, adiós, adiós, muchas bendiciones para todos, compartan y póngale un me gusta, por favor, gracias por el apoyo, gracias.